En tan solo 35 días, 6 programas, 840 horas, 2100 minutos, el panorama de la televisión cambiará por completo. Por eso, hoy comienza la cuenta atrás para la operación Cambio ELG. Y todos nuestros colaboradores corren peligro de desaparecer para siempre del mundo de la televisión. A continuación en Entre la Gente.